Es un libro bastante extenso, yo no sé cuántos ya lo habrán adquirido, pero es un libro que tiene 420 páginas, muy ilustrado. Lo que quiero decir con esta manera de introducción es que tengo que comprimir, imposible expresarle todo lo que contiene el libro en el espacio que tenemos. Yo me han pedido que concentre más en los cines de San Juan y así lo voy a hacer, pero lo que voy a tratar de hacer es exponerle una visión amplia de toda la trayectoria de lo que yo llamo los viejos cines de Puerto Rico. Y yo creo que la primera pregunta que se debe aclarar, esta es la caratura del libro, la primera pregunta que debo aclarar es, ¿qué se considera un cine viejo? Pero yo creo que todos van a entender a qué yo me refiero por esto, pero debemos tenerlo claro desde el inicio. Un cine viejo para mí, un cine viejo en el libro, son los cines que surgieron en los pueblos de Puerto Rico desde principios del siglo XX y que comenzaron a cerrar para los años 80 y ya de manera definitiva en los años 90. ¿Cuáles serían sus características? Pues son cines de sala única. Normalmente, usualmente en un contexto urbano, son los que estaban en los centros de los pueblos, también estaban en los barrios, pero estos son cines que más bien surgen en una etapa pre-suburbana de Puerto Rico y es a donde los que tenemos cierta edad íbamos de pequeños y ya de adolescentes y de adultos. Esto es importante porque el libro se concentra en estos cines. Yo he visto las reacciones en el pasado mes desde que el libro salió. Lo que hace todo el mundo es que coge el libro, va al índice, busca los suyos, mira esos primeros y hay mucha gente, los más jóvenes, me he dado cuenta que son de la época de los cines gemelos. Yo no llamo a esos cines viejos. Más adelante van a ver cómo yo trato el tema de los cines gemelos que fueron surgiendo. A finales de los 60 y a principios y durante los años 70. Quiero primero, bueno, que entiendan cómo está organizado el libro. El libro se divide en ocho capítulos principales, una introducción y un epílogo. Y los capítulos van, después de los primeros dos, se organizan por decenios. Eso me pareció a mí la forma más lógica de hacerlo. Habría otras maneras de organizarlo a través de ciertos eventos importantes que surgieron en el cine, pero yo creo que esta es la manera que a ustedes se le haría más fácil, al lector se le hace más fácil buscarlo. El libro comienza en el 97, que es cuando llega, se hace la primera exhibición de cine en Puerto Rico. Ese capítulo va hasta el 1908, donde todavía no hay edificios de cine. Y de ahí en adelante, pues estos primeros edificios empiezan a surgir en el 9. Ahí es que trato de empatarlo con los decenios. ¿Por qué yo hablo en términos de decenios y no décadas? Tecnicismos tontos. Un decenio va del, vamos a decir, del año 20 al año 29, una década va del 21 al 30. Y realmente yo lo que quiero es que los 20, los 30, los 40, los 50, ya al final, los últimos capítulos agrupan más de un decenio. El penúltimo es los 60 y los 70, y el último es del 80 al presente. Eso es porque van a ver que a partir de los años 50 es que empieza a bajar el número de cines viejos y comienza el proceso que termina finalmente con el cierre de estos cines viejos. Como dije más o menos ahorita, el libro tiene un índice de cines por pueblo. Eso ha resultado ser extremadamente útil porque, como les dije, la gente lo primero que hace es que va a buscar su pueblo y a base de eso va y mira los cines que estaban en su pueblo y entonces se ponen a leer el libro. Eso también lo hice porque cuando lo estaba escribiendo hubo gente que me decía hazlo por pueblo, hazlo por pueblo. Y yo dije no lo voy a hacer por pueblo, pero para que tuviesen esa habilidad de buscarlo rápidamente lo dividí así. Bueno, vamos entonces, vamos a empezar con esto. Vamos a tener una sesión de preguntas más adelante, pero si a alguien se le ocurre alguna, yo creo que si quieren hacer alguna, la pueden hacer. Yo no tengo problema con eso durante. El primer capítulo es las primeras exhibiciones de cine en Puerto Rico. Bueno, eso requiere que yo les ponga un poco de contexto. El cine se dice que empezó en París el 28 de diciembre de 1895 cuando los Lumière exhibieron películas en el Salón Indien del Gran Café de París. Ese no fue el primer día que se dio cine, pero ese es el primer día que se da cine y de momento surge un interés que se va expandiendo. Hasta ese día mucha gente había tratado, pero no lo habían hecho con éxito. Para que tengan una idea, ese día realmente no fue mucha gente a verlo, pero se fue regando la voz y a las pocas semanas ya ellos sabían que eso era exitoso. Es que esa es la fecha, vamos a decir, oficial que dan del inicio del cine, que vendría siendo diciembre del 95. En Estados Unidos, mientras eso estaba ocurriendo, ya Edison tenía aquellas máquinas donde se podían ver imágenes en movimiento por un visor y una manigueta, o después eléctrico. Y Edison se interesa o lo interesan en que desarrolle su propio sistema de proyección. Él lo que hace inicialmente es que adquiere uno, le pone su nombre, y en Nueva York se da esa primera exhibición el 23 de abril de 1896. Bueno, para mí fue sumamente interesante ver el tiempo que transcurre entre esa exhibición en París, en el 95, a finales del 95, en abril, a principios del 96. Porque el cine llega a Puerto Rico el 9 de mayo de 1897. Eso a mí me parece que es bien poco tiempo. Lo que tienen que entender aquí es que los Lumiere exhiben esto en París, se dan cuenta que es un éxito comercial, piensan que esto va a ser algo que va a durar poco, que esto es algo novedoso, que eventualmente la gente se va a cansar de esa novedad, y deciden que, como hay otras personas que están desarrollando sistemas similares, que es importante ellos tratar de llegar a todos los mercados posibles antes de que se agote la curiosidad. Y entonces pues crean un sistema de agentes que empiezan a recorrer primero Europa, después cruzan América, y a la misma vez Edison está haciendo lo mismo. Entonces ustedes se tienen que imaginar, pues van a ir primero a las ciudades más grandes, ¿verdad? Y así sucesivamente, eventualmente alguien va a llegar a Puerto Rico, pero a mí me está asombroso que llegara a Puerto Rico, vamos a decir, en un año y tres meses, o un año y cuatro meses, de cuando estas exhibiciones se dan por primera vez en París y en Nueva York. En el libro yo reconstruyo hasta en cierta medida ese trayecto. Allí van a ver por dónde iban los Lumière, ciudades por ciudades, por dónde iba la gente de Edison. Y lo curioso es que cuando llega el cine a Puerto Rico, los periódicos, tanto La Correspondencia como La Democracia, se referían a los que había llegado a Puerto Rico como el cinematógrafo. Bueno, como vieron, el cinematógrafo era el término del equipo de Lumière, no era el término del equipo de Edison. Pero da a entenderse que ya tan rápido también la palabra cinematógrafo era la que había comenzado a dominar. Y sabemos que dominó porque le llamamos cine, no le llamamos vitascopio a lo que vemos ahora. Hay que tener presente, para entender lo que sucede en los próximos años, qué era lo que la gente vio ese día en esa exhibición que se dio en el Teatro Municipal, que conocemos como Teatro Tapia. Y allí vieron unas películas que no duraban un minuto. Eran unas películas extremadamente breves, sin ninguna trama. Y te daban 10 o 12 para que durara algo la exhibición. Y rápidamente, no duran ni un minuto, déjenme ver si esto le sale a ustedes. Esta fue una de las que se exhibió en el Teatro Tapia esa noche. Eso es todo. Pues así tuvieron que pasar como 12. Tuvieron que repetir algunas. Porque imagínese usted, usted está allí 15 minutos y ya se acabó esto, ¿verdad? Después que vino esta exhibición, este señor fue a Ponce, fue a Arecibo. No encontré mención de que fuera Mayagüez, pero seguramente pasó por Mayagüez. Y estuvo desde mayo a septiembre. Ya para septiembre habían empezado a llegar otros a exhibir en Puerto Rico. Y ya para el año siguiente habían empezado a surgir puertorriqueños que adquirieron equipo. Y lo que hacían inicialmente era ir por los pueblos montando sus proyectores. ¿Qué viene después? Para llegar rápidamente a los cines. La siguiente etapa, a medida que va aumentando la producción, se descubre que el cine puede narrar cuentos. Son películas que duran 5 minutos y después pasan a películas que duran 13 minutos. De hecho, cuando pasan a las de 13 minutos, le llaman largas películas. Porque en comparación con las de 5, pues eran largas. Y el cine se mueve a carpas. Porque ya a veces como complemento a los espectáculos que se hagan en las carpas, pero pronto como el evento exclusivo de estas carpas. Estas carpas, aquí vemos una colocada donde está ahora el centro de recepciones del gobierno. Ese era el lugar. Recuerden que habían tirado la muralla que pasaba por ahí. Ese era el lugar preferido para montar la carpa. Y ahí se daba cine. También montaron carpas justo detrás de eso, donde está el Comité Olímpico y la Carnegie. Esta fue la carpa cine Puerto Rico y la carpa cine cubano. Ya estamos metidos como para 1906, 1907. Y noten que ya usan la palabra cine. Ya está abreviado el término a cine. Y noten también la lona negra que está en el techo. Eso le llamaban black tops. Y era pues para bloquear la luz del sol durante el día, ¿verdad? Y poder exhibir durante el día. Notan que la de atrás no lo tiene. Eso fue porque sufrió un accidente y tuvieron que repararlo toda la carrera. Pero eso fue una etapa relativamente corta. La carpa más famosa de todas fue, quizás a algunos les suena el nombre, las tres banderas. Que circulaba por Puerto Rico, pero vino a ubicarse de manera, digamos, fija. En la calle Recinto Sur, donde está ahora el estacionamiento de Doña Fela. Esto es un periodo que llega hasta 1909, donde ya se dieron cuenta que esto no era algo pasajero. Que esto era algo permanente. Y es en el momento en que van a empezar a producirse largometrajes. Eso no pasa de la noche a la mañana, pero eso va cambiando la manera de exhibir cine. Lo que nos lleva al 9. Este no es cine del 9, este es cine de ese decenio, pero... Vamos a decir, los primeros 10, 11 años de estructuras de cines empiezan a surgir por todos lados. Para ubicarlo, no había ninguna en el 1909. Ya para el 19 había 90 estructuras de cines a través de Puerto Rico. De las primeras que surgen, es una en Santurce, en la parada 17, que entiendo yo que luego se le conoció como Versalles y luego como Habana. Y otra en la calle San Francisco del viejo San Juan. Es difícil saber si estos eran locales que convirtieron para cine o si fueron... Ciertamente la de la calle San Francisco tenía que ser un local convertido, pero la de Santurce no se sabe si se construyó para que fuera cine. O si era algo que ya existía y que lo adaptaron para que fuera así. En Mayagüez surge el viejo Teatro de Mayagüez, que luego se quema. En Ponce surge el Habana. En San Juan, ya para el 1910, bueno, aquí, déjeme pausar aquí. Aquí, esto es un anuncio de una película, Los Miserables, que se exhibe en 1910. Lo importante es que es una película de 9500 pies, o sea, que duraba dos horas. Este es el ejemplo más antiguo que yo pude encontrar de la exhibición de un largometraje en Puerto Rico. Estamos hablando de 1910, más o menos para esa época que empieza a desarrollarse ese concepto. Concepto que se convierte en norma mucho más tarde. No es una cosa, como les dije, inmediata. En San Juan aparece un cine en el 10, justo al lado de la alcaldía de San Juan. Esto le llamaron el cine de la plaza. No fue un cine que duró muchos años. Entiendo yo que duró hasta el 1912. Dato curioso, si uno va ahí, leyendo las descripciones de la época, si uno va a ese edificio hoy día, uno puede ver el espacio donde de seguro fue que estuvo ese cine ubicado, porque queda un espacio abierto todavía allí. También se abre un cine, ya para el 11 se entiende, ahí están viendo la fachada del Hotel del Convento. Esto se llamó el Teatro Apolo. Y aquí pueden ver una imagen del interior. Y esto fue bastante típico. Lo que están viendo aquí, como interior del Apolo, es algo que se repitió mucho. Estamos hablando de estructuras. Si ven detenidamente, la gente está sentada en sillas, que todavía no hay butacas. Y hay una segunda planta, que es como en forma de herradura, donde aquí no se puede ver, pero la gente más bien se sentaba en grado. Si miran bien a la parte de atrás, ven el hueco por donde se proyectaba. También en el 11 surge, digo, este no lo van a reconocer por su fachada, pero ya existía el cine Puerto Rico en Santurce. Yo estoy seguro que todos los que están viéndonos recuerdan, el cine Puerto Rico, el edificio está allí todavía, un poco cambiado, pero fue, de estos cines viejos, el cine que más duró, de todos. Bueno, aquí, como una breve pausa, esto es una fachada, un plano, de un cine que hubo en Ponce, que se construyó en 1913. Y yo hago la pregunta si fue el primer meaíto. Fue inevitable durante la investigación que yo hice, bueno, incontable la cantidad de personas que se referían a los cines de su pueblo como un meaíto. Eso fue toda una categoría de cine. Y las explicaciones que yo recibí, básicamente, eran bastante literales. Estos eran cines sin baño. Y cuando las personas, digamos a los hombres, sentían cierta necesidad, según cuentan, pues, al no tener baño, pues, hacían sus necesidades ahí mismo. Y por eso surge el nombre. El nombre después se le atribuye estrictamente a los cines que se van deteriorando de poca calidad, pero eso tuvo un origen muy, muy original, muy literal. Y este cine de Ponce, de 1913, es el primero que yo encuentro que cuando uno mira los planos puede confirmar que, en efecto, no había baño para el público. En el 13, se construye el Cine Luna de San Juan. Obviamente, en la calle Luna. Y este cine, se dice que, como Cine de San Juan, fue el primero que tuvo una sala inclinada. Yo no sé cuántos de ustedes saben que esa sala existe. Aquí estamos viendo una foto del edificio actual que yo le sobrepuse. Una foto de la entrada del Cine Luna para que obtengan una idea de cómo se veía ese cine, dónde estaba ubicado con respecto a ese edificio. Esa sala está ahí. Si ustedes van a ese edificio y piden verla, quizás se la enseñan, pero está el vestíbulo, está la sala, eso fue una de las grandes satisfacciones que yo recibí investigando los cines, porque cuando yo fui allí no estaba restaurada, ahora está restaurada, pero por alguna razón impresionante nunca la destruyeron y se ha podido conservar. De hecho, el vestíbulo se conserva bastante bien para una sala de 1913. Aquí vemos el Cine Tres Banderas. El Cine Tres Banderas, como hablé anteriormente, fue un cine carpa, pero en el 1915 se muda a un edificio en la calle de la Marina. Ese edificio que está ahí es donde ahora está el edificio que tiene la farmacia CVS, Los Bajos, que tiene la farmacia CVS. Ahí era que estaba ubicado ese cine. Y en la foto de al lado vemos el Rialto. El Rialto fue el gran cine de esa década y estaba ubicado en San Juan, porque San Juan todavía era, vamos a decir, el centro de la ciudad capital. Puerta de Tierra tenía varios cines. Y solo les voy a destacar aquí, porque si no estaríamos cuatro horas, el Cine Real. El Cine Real es donde luego estuvo el Eureka. Yo no sé cuántos saben del Eureka, pero la estructura del Eureka todavía está en lo que ahora le llaman avenida de la Constitución. Allí hubo una gran actividad de cine. Llegó a haber en un momento dado, en esa década, cuatro, para que ustedes tengan una idea, porque eso va con los lugares donde está la población. Y en San Turce estuvo el Victory Garden. Bueno, en la parada 15, muchos sabrán que hay un edificio allí de apartamento que se llama Victory Garden. Bueno, está construido donde estuvo el Cine Victory Garden. Bueno, eso es los 10. Ya en los 20, pues el cine lleva, los edificios de cine llevan un tiempo construyéndose. Como les dije, llegó a haber 90. Ya para el 20, el largometraje básicamente se ha impuesto. Y las series ya están de moda. Y los edificios empiezan a tornarse más sofisticados. Hay un dato curioso que yo menciono en el libro, y es que del año 20, el propio año 20, se conservan más de 10 edificaciones. En el libro, ustedes van a ver fotografías actuales de todas las estructuras de estos cines viejos que todavía se conservan a través de Puerto Rico. Son más de 100. Creo que son 104. Que del año 20 nada más tengas 10 es algo que es asombroso. No tiene ninguna explicación, pero que no sea que así ha sucedido. Pero son muchos. Y ya van a ver que son cines que van mejorando. Aquí están viendo el Campo Amor de Guayama, estructura que todavía existe, que se ve bastante similar a esa. Obviamente no el interior. El interior es una tienda. Pero ese es uno de los que todavía existe. Otro que todavía existe es el ideal. De Yauco está recientemente restaurado. También de 1920. Ese tubo de despliegue en la prensa norteamericana, como pueden ver, tiene un diseño inusual para lo que estamos acostumbrados. Este es un cine de Aguadilla. El Teatro Star. Y aquí, esta es de las pocas anécdotas que voy a hacer del proceso de investigación, porque me estuvo curioso. Uno no debe estar diciendo los trabajos que uno pasa para encontrar las cosas, porque esto debe ser para que la gente lo disfrute. Pero este es un cuento que yo creo que merece la pena hacerse. Yo me di con esta fotografía del cine Star de Aguadilla y me fui para Aguadilla a ver si esta estructura existía. Me hubiera agradado muchísimo que esta estructura existiera. Me parece una estructura muy bonita y me parece una estructura muy interesante. Bueno, pues me tiro para el pueblo de Aguadilla y lo que yo me encuentro allí cuando llego es que la estructura no existe, que lo que hay es... Ven la estructura que yo les digo a la izquierda y la estructura que está allí a mano derecha. Caramba, pues. Bueno, pues en algún momento dado, la habrán demolido... Eso pensé yo. La habrán demolido para, bueno, el progreso, hacer un cine nuevo. Pero estoy allí mirando, tengo la foto antigua en mi mano y empiezo a ver paralelos. El primero es que las dos fachadas están divididas en tres partes, con una parte central quizás un poco más ancha que las dos laterales. Y me está curioso porque es más o menos dividida de la manera que está la fachada antigua. Y lo que me llama de momento la atención es si miran la pared lateral, en la foto antigua hay un círculo blanco encima del arco y en la parte lateral de la foto nueva hay un círculo azul parecido al círculo blanco más o menos a la misma altura de la foto antigua. Obviamente la fachada actual es una fachada más alta. Me acerco y esto es lo que me doy. Me doy, no sé cuánto pueden ver en la mano izquierda, a la mano derecha, que allí lo que dice ese círculo azul es Star, precisamente el nombre del cine, y que el arco que está debajo está marcado. O sea que ahí caigo yo en cuenta que ellos lo que han hecho es que construyeron sobre la estructura vieja del teatro Star y cuando uno pone una fotografía encima de la otra se da cuenta que empatan perfectamente. Bueno, a mí me gustaría que no va a pasar, pero me gustaría que alguien se entusiasmara y tratara de devolverle ya que está cerrado, ya que ahora está abandonado, devolverle el aspecto original al cine Star. Pero vamos, vamos a San Juan. no sé cuántos reconocen el edificio de la izquierda, el edificio de la izquierda es lo que está allí en la avenida Ponce de León, no lo voy a decir a los que no se han dado cuenta cuál es, no lo voy a decir todavía, lo voy a dejar para después, pero ese es uno que todos lo deben de reconocer. perdón, él de la derecha fue el cine Liberty que estaba ubicado en la parada 15 y fue sustituido o sufrió una remodelación posterior convirtiéndose en el Lorraine, que muchos recordarán, pero convirtiéndose en los años 50 en el Lorraine. Ahora vamos al condado, allí creo que algunas me mencionaron quizás antes de empezar los que recuerdan el cine San José del condado El Grand, perdón, El Grand fue el que mencionaron. Antes del Grand en los años 20 allí se construyó el Teatro San José y era este, en ese mismo local, en ese mismo lote donde está el donde después estuvo el cine Grand. Esto es un anuncio de la época típico de lo que salió de la época y lo que me gustaría que vieran es en la parte de abajo. Yo no sé, los que están mirándolo en un teléfono no lo van a poder ver, pero los que lo están mirando en computadora sí. La cantidad de cines que están anunciando aquí y que están regados a través de todo Puerto Rico. O sea, aquí dice el prisionero de Senda, dice arriba que se va a estrenar en el Rialto viernes, sábado y domingo y después va al Borinquen Park Cine, no lo he mencionado, pero en el Parque Borinquen que estaba donde estaba el Parque del Indio, por allí era más grande, hubo una estructura que dedicaron a cine, pero aquí miren la lista, Teatro Victory Garden de Santurce, Olimpo de Santurce, Imperial de Santurce, Liberty de Santurce, San Agustín de Puerta de Tierra, Norma de Santurce, Delicias de Ponce, Habana de Ponce, Mundial de Ponce y sigue y sigue y sigue, Aguadilla, Arecibo, Caguas, Bayamón, Vegabaja, Manatí, Barcelona, ya en los años 20, la cantidad es en el, precisamente en el año 20, la cantidad de cines llega a los 100 y de ahí sigue subiendo en un ritmo constante. Este es el cine Capitol, se construye a finales de los años 20. Para ubicarlos ustedes en la Ponce de León, aquí fue donde posteriormente se construyó el Metropolitan. Y ahora van a ver la importancia que tiene el Capitol con lo que les mostré anteriormente. Para esta época aparece por San Juan Rafael Ramos Cobián. Los que, a los que ese nombre no le sona, presten atención porque esta es la persona más importante en toda esta historia de los cines. Rafael Ramos Cobián llega al mundo de los cines por puro accidente. Él era un un farmacéutico en Cuamo, en la simpatía, era un farmacéutico en Cuamo. y un día se le aparece una persona de la United Artists buscando a alguien que se encargue de cobrarle las regalías al dueño del cine de Cuamo. Y le habían recomendado a Ramos Cobián, alguien que era amigo de él, y Ramos Cobián aceptó hacer la gestión de todos los días ir al cine a cobrar las regalías de la United Artists. En ese proceso, un día el dueño del cine tuvo un problema personal y Ramos Cobián tomó el cine. Luego, almorzando en los baños de Cuamo, le dijeron que el Teatro Olimpo de San Juan estaba para alquiler. El Teatro Olimpo, yo se los enseñé anteriormente, es el que no les quise decir el nombre, pero eso viene ahorita. El Teatro Olimpo era el cine más importante de San Juan en ese momento y Ramos Cobián tenía veintipico de años. Era un poco osado que él quisiera alquilar el teatro más grande de San Juan. Lo logra. Alquila el Olimpo y alquila el Liberty. Esto estamos hablando para 1928. Aquí estamos en 1929 y Ramos Cobián es el que primero exhibe una película con sonido en Puerto Rico. Lo que quiero ilustrar con esto es que este señor se las traía. Este señor era un hombre de negocios muy astuto, muy veloz y él llega a San Juan cuando ya en San Juan hay muchos cines. Hemos visto aquí ya más de 10 cines en San Juan y él llega jovencito y al año está dando películas sonoras antes que todos los demás que llevan 10 años en la industria del cine en San Juan. Y ya van a ver las cosas que este señor hacía. Bueno, llegamos a los 30. En los 30 comienzan ya estamos en el cine sonoro, están las salas convirtiendo de cine mudo a cine sonoro. Para que tengan una idea, esto no fue algo bueno, ustedes opinarán si es rápido o no es rápido. Los cines de Puerto Rico empiezan a convertirse a sonoro en el 29 con con el Olimpo y Ramos Covian. Los de San Juan empiezan rápidamente a cambiar a a cine sonoro pero toma hasta el año 36 para que todos los cines de Puerto Rico hayan hecho la conversión. O sea, que esto fue algo gradual, era costoso, y los equipos pues no estaban, no había tanto, es como las vacunas ahora, ¿verdad? Que nos vacunaríamos todos el mismo día pero no es posible porque no las hay, pues así era. Tomó un tiempo, sin embargo, Puerto Rico fue más rápido que cualquier país latinoamericano en la conversión. A México le tomó más tiempo, a Cuba le tomó más tiempo que a Puerto Rico y quizás porque aquí siendo siendo un mercado común con Estados Unidos los equipos llegaran más rápido, no sé cuál fuese la razón pero así fue. En el 31 para que vean la rapidez de la astucia de Ramos Cobian se da el primer gran circuito de cine en Puerto Rico la United Theaters y es producto de una fusión entre Bruno que tenía el Capitol tres banderas y el Rialto y Cobian que entonces tenía el Fox que fue el que vimos anteriormente el Liberty y el Olimpo. Esta es una fusión que no tiene igual o sea, ya lo colocó a él desde ese momento en la posición dominante de los cines en Puerto Rico posición que no pierde que no va a perder por las próximas tres décadas. ¿Y por qué yo me guardaba el nombre del Olimpo? Porque nadie reconoce el Olimpo en el 32 como ven el huracán San Ciprián destruye el techo del del cine Olimpo lo lo pueden ver en la fotografía ahí no necesariamente destruye la estructura pero le destruye el techo y le destruye el interior y Ciprián tiene que darse a la tarea este es el cine importante de San Juan en ese momento de de rescatarlo ¿cómo lo hace? Bueno, él va era ingenioso él va y negocia con con una entidad conocida para restaurar el el Olimpo a cambio de ponerle el nombre de esa entidad conocida y así es que nace el cine Paramount de Santurce un negocio de Coveyán buscando el dinero para restaurar su cine que no le cueste a cambio de ponerle el nombre del cine este yo diría que el Paramount a partir de ese momento y bueno podemos debatirlo y hasta que vamos a decir que este y el Metro que le surge poco después fueron los grandes cines de Santurce por el resto del siglo pasado pero que pasa le empieza a surgir competencia a Ramos Coveyán Rafael Martí comienza a abrir cines en San Juan y es yo diría que es el primero que que podía haberse convertido en una amenaza para Coveyán el primer cine que hable en San Juan en Santurce yo creo que lo reconoce todo el mundo lo reconocen como el ambasador pero abre como Cine Martí si van a ver esa estructura ahora mismo se van a percatar que los huecos de las ventanas una pena que eso se haya perdido todavía se ve la marca de hecho la fotografía ahí la ven es un poco difícil que tenga una pantalla pequeña pero pueden ver que las marcas de la ventana están yo entreto que es por dentro y se siente hueco como parte de los deseos de uno uno quisiera que le rescataran esa fachada original al cine de Martí pero Martí esta es una estructura de Pedro Adolfo de Castro Martí crea este cine en Santurce eso está al lado de energía eléctrica actualmente y es el primero y es el primero de una serie de cines que él va a poner en Santurce no es el único que le crea competencia a Cobian pero vamos a ver este no sé cuánto lo reconocen es el segundo cine que abre Martí en los años 30 y es en lo que es ahora el Paseo de Diego en Río Piedras otra estructura de Pedro Adolfo de Castro el tercer cine que abre es el Martí él le pone a Martí a todos sus cines en Barrio Obrero esto está en la avenida Borinke la estructura pues como ven todavía todavía está ahí el cuarto cine que abre Martí se llamó Martí lo que pasa es que estamos viendo una foto que es posterior cuando se llamó Lara este está en Puerta de Tierra y no es tan grande como aquí se ve lo que sucede es que son dos edificios empatados el cine está ubicado en las dos terceras partes de la derecha esa estructura está ahí era una estructura que hubo un interés en el inicio de la administración de Carmen Yulín de restaurarla como un centro que daría cine y otras actividades ahí vino los problemas económicos de Puerto Rico y se le trancó el financiamiento que tenía para eso y no se pudo lograr pero se llegaron a hacer planos para este cine el quinto es inicialmente se llamó Martí después le pusieron Royal ese está en la calle San Justo de San Juan también de Pedro Adolfo de Castro es una estructura muy bonita es un cine pequeño y se conserva bastante bien obviamente no tiene los interiores no conserva el cine pero la fachada está prácticamente intacta y el último cine que hace Martí en los años 30 es aquí lo ven como Martí pero se llamó se llamó Martí originalmente después se le conoció como el San Mateo esto está estaba al frente de la iglesia San Mateo hacia la derecha si no mira desde la iglesia ahora hay un condominio allí y como ven de momento Martí ha puesto varios cines en lugares claves en el viejo San Juan en San Turce este vendría siendo un segundo cine en San Turce en Río Piedras y en Barrio Obrero eso pues hará que Ramos Cobian reaccione surge también cines por un señor de apellido Almentero les puse la foto de cuando fue Rec Cinema porque más lo van a recordar como Rec Cinema pero se se inicia como el cine Delicias esa estructura está allí y el otro que tiene cine durante este tiempo es Gellabert este algunos lo reconocerán ustedes como el Savoy tenía una torrecita en la calle Loíza del condado y lo ven en su estado actual yo me he encontrado con muchas personas que me dicen que iban ahí Gellabert también era dueño del San José que vimos anteriormente ya para esta etapa decide hacerle una completa renovación al San José también en la calle Loíza ahí curiosamente no vimos a Ramos Cobian no vemos a Cobian con cine durante durante este periodo él se concentró más en en las otras áreas que hemos visto pero Cobian empieza a surgir toda esta competencia Cobian iba a reaccionar la United Theatre abre el imperial en la Eduardo Conde una estructura también de Pedro Adolfo de Castro en el 35 que hace esta estructura Gardel canta ahí es una estructura que está ahí todavía es un local de hojalatería ahora pero es una estructura imponente es una estructura muy sólida el que puede ir allí lo dejan entrar y puede ver por dentro los rastros los rasgos que le quedan de cuando era cine Cobian entonces empieza con mucha agresividad construye el cine popular en en la Ponzo de León el encanto en la Fernández Junco se hace cargo de la estrella en Atorrey se hace cargo del Rex en Cataño se hace cargo del Puerto Rico que no era de él se hace cargo del Puerto Rico se hace cargo de las casas de Cagua empieza una expansión bien grande pero entonces aparece esta persona y sale un anuncio para el año 37 en los periódicos de Puerto Rico de teatros modernos anunciando que ha adquirido los teatros de Martín y que va los seis teatros de Martín y este es el señor el que está cargo de esto es Teodulo Llamas Teodulo Llamas adquiere los teatros de Martín yo entiendo que él le había construido los teatros a Martín y los adquiere y se convierte en el gran se va a convertir en la década del 40 en el gran competidor de de Ramos Coviano finalmente en el 30 es importantísimo mencionarlo es que se inaugura el Teatro Metro en la avenida Ponceló este este teatro es el primero que se construye en Puerto Rico con aire acondicionado y eso es un tema que no ha tocado la ventilación pero hay que entender hasta entonces eran abanicos abanicos grandes sistemas de semi-complejos de de sacar el aire de 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 reemplazar el aire de las salas continuamente pero aquí este es el primero que viene con aire acondicionado es decir que se puede imaginar el impacto que eso tuvo y era un cine dedicado exclusivamente a las películas de la Metro Golden Major era parte de la estrategia de la Metro establecer teatros en distintos lugares y y ahí creo este importante aquí es la arquitectura esto es de el arquitecto Lam que quizás es el americano que más cine diseñó llegamos a los 40 los 40 yo lo titulo en el libro como la los años de Ramos Coviano versus Llama es donde está la 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 competencia intensa entre ellos y aquí voy voy a hacer un primero mostrarle el primer cine que se que se abre en el 40 lo abre Armenteros el del Delicia que vimos en los años 30 inaugura el Riviera y con aire acondicionado viene siendo el segundo con aire acondicionado ya esto esto pone nervioso a Ramos Coviano porque empieza a quedarse atrás empiezan a surgir unos cines nuevos el Paramount recuerdan era el Olimpo de los 20 estaba totalmente renovado de los 30 después de San Ciprián pero no tenía aire acondicionado entonces aquí aquí están la Metro sacando un cine con aire acondicionado y Riviera en la calle Loíza también con aire acondicionado pero ahora es que viene llamas al ataque y ahí voy a cambiar el share a unas páginas del libro porque quiero que vean cómo es que está montado el libro y el mejor momento para verlo es con respecto al ascenso de llamas y sus cines aquí están viendo un spread dos páginas del libro recordemos que es la guerra segunda guerra mundial así que se empieza a ganar películas de guerra en cada capítulo yo trato de poner una lista que yo haya encontrado de los cines la más cercana al principio vamos a decir esta es de de una revista de 1940 de la cámara de comercio los cines que ahí mencionan que había en Puerto Rico para entonces como buena referencia ven aquí cuando se exhibió el gran dictador por Charlie Chaplin la inauguración del Riviera y ahora vienen las inauguraciones de Llamas Llamas inaugura seis cines uno tras otro en el 40 recordarán que había cogido los seis cines de Matí y también se hizo cargo del Fox que había sido de Cobián Cobián se lo dio y ahora va a abrir seis cines el primero que inaugura en mayo del 40 es el Matienzo que la sala está ahí ahora se le conoce como Arribí y lo inaugura como su como su cine principal de su circuito de cine esa sala está restaurada y en un gran estado subutilizada pero ahí está el segundo cine que inaugura es el Roxy en el Vío San Juan si ya él tiene entiendan la dinámica que se está dando aquí este es el último cine que se construye en el Vío San Juan se construye en el 1940 esto está en la calle de la Cruz casi al frente de la oficina de presupuesto y gerencia o gerencia de presupuesto casi al lado de la librería Laberinto cuando se construye este cine en el Vío San Juan Cobián tiene el Luna Cobián tiene el Rialto el Tres Banderas y este ya más tiene el Royal bueno el Matí que se llamó Royal y tiene el Roxy tiene los dos cines más nuevos de de San Juan eso fuerza a Cobián a tener que reaccionar también sobre eso en Río Piedra abre el modelo también en lo que ahora el Paseo de Diego en la misma calle donde donde vieron el Cinemartí que ahora pasaba a ser a ser de él en la Ponce de León abre el Broadway ustedes lo recordarán como el New Broadway que también fue el nuevo New Broadway posteriormente pero abre el Broadway eso está estaba donde ahora está Centro Europa o sea que es de los de los edificios de de Cines de Llamas que no han sobrevivido y también abre en el 40 el Morel Campo en la Eduardo Conde nuevamente le está poniendo la competencia a Cobián que tenía el Imperial ¿verdad? este cine está ahí o sea la estructura como ven la foto actual es de los cines más imponentes que yo encontré en toda mi búsqueda de cine y entré aquí ven su interior a mano izquierda se podrán imaginar cuando yo llego allí es una iglesia y pido ver al pastor y trato de explicarle que estoy haciendo un libro de cine que si me deja retratarlo yo creo que al principio no me creyó después entendió que tenía que ser verdad porque ¿por qué rayos? yo quería retratar aquello allí y pues me dejó entrar a retratarlo el el último cine que abre llamas de esa línea de cine es el oriente bueno eso ustedes lo reconocerán como Music Hall pero abre como oriente justo detrás del del Matienzo y este va dirigido al al grupo popular o sea a a las clases medias clases bajas era más barato así que cuando termina de hacerse esto Cobián tiene su primer gran reto ya está vamos a decir ya lo han igualado en la cantidad casi igualado en la cantidad de cine que que había en que había en San Juan él bueno no se va a quedar dado eso 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 de lo por sentado que es lo primero que hace bueno renueva el Paramount para ponerle aire acondicionado le amplía la marquesina y lo inaugura como el nuevo teatro para Mattel exageraba y decía que este era el mejor aire acondicionado de todos los cines que estaba calibrado dependiendo de la cantidad de gente que estaba adentro etcétera pero tuvo que reaccionar tuvo que modernizar construye el América en Eduardo Conde eso es curioso porque este edificio está casi al frente del imperial que también era de él pero recuerden que Llamas le puso el model Campos más abajo bueno este porque surge en el año 44 lo menciono aquí pero no surge como cine de Cobián Cobián lo adquiere posteriormente más tarde pero este pues lo reconocemos todos porque es vamos a decir el el único de los cines viejos o de los viejos cines que que opera aquí en San Juan ininterrumpidamente desde que fue bueno ahora está cerrado por la pandemia pero ha estado en operaciones desde entonces todo el mundo habla de la estructura extraña bueno no es tan extraña porque estos son unas barracas que son excedentes de la guerra y cuando estaba concluyendo la guerra ya para mediados de los años 40 deciden mercadearla para cines en Estados Unidos como ven aquí el anuncio todavía hay varias estructuras que siguen el mismo formato este del 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 cine rúper bueno este yo creo que lo reconoce casi todo el mundo este es el primer cine que Cobián abre luego que termina la segunda guerra mundial Cobián tuvo un vamos a decir una pausa en el año 44 porque se va a Cuba a correr cines en Cuba yo digo en el libro yo cuento en el libro porque alguna gente me dice que no me tenía que meter en eso porque es que él entra en una relación extramarital muda a a la persona que después fue su esposa pero la muda a a Miami y se va a Cuba a montar cine la cosa no le va bien y regresa a Puerto Rico ya con planes de divorcio y reorganizarse y abre el cine Paradise cuando lo inaugura él dice que este cine no tiene nada que envidiarle a ningún cine de Santurce que es de la misma calidad que el Paran y probablemente lo era yo no yo lo recuerdo en funcionamiento pero ya ya no no vamos a decir en sus en sus años de gloria ciertamente pero ya esto es Ramos Cobián comenzando a reiniciar su 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 actividad en Puerto Rico ya más miren lo que hace Llamas Cobián abre el Paradise y tenía el cine Victoria justo al cruzar la calle que ya lo tenía Cobián que era un cine viejo Cobián se lo da a Llamas Llamas lo restaura como el Lux y están cara por cara en 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 allí en Río Piedra ¿verdad? pero que hace Cobián Cobián le monta un nuevo cine Victoria justo detrás al Lux que es el que ven a la a la derecha arriba justo detrás a Llamas o sea ellos competían agresivamente pero aquí ven a Cobián en en una gran expansión quizás la más grande que la hace en todos estos años renueva el cine Rialto de San Juan que era del 19 había sido renovado en los 20 pero ya estaba viejito para 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 finales de los 40 adquiere el cine de Patilla yo creo que es solo porque ese era su pueblo natal construye un cine que le llamó Placo pero después le tuvo que cambiar el nombre en la calle del culto la calle del culto es ya no existe es en Santurce por donde se baja ahora al parking del centro de de Salte y construye un cine en Cataño pero no para ahí construye el cine Bolívar en la avenida Fernández Junco bueno los que ven la foto dirán que ese no que ese es el cinerama después fue el cinerama pero lo construye inicialmente como Bolívar y adquiere y renueva el cine Borinquen entiendo yo que lo adquiere y lo renueva no que lo construye en la avenida Borinquen de Barrio Verero como saben llama le había montado un cine en la avenida Borinquen se va a Ponce y adquiere el control de los cines de Ponce básicamente todos los casi todos los cines de Ponce caen bajo la administración de Ramos Covía y yo espero que la mayoría reconozcan este inaugura a finales de la década el el cine metropolitano con la intención aquí era donde estuvo el Capitol con la intención de que este cine fuese la gran sala en ese momento de San Juan un cine que todo el mundo recordará por diversas razones llegamos a los 50 y aquí la cosa empieza a terminarse parece que estamos a mitad del siglo pero van a ver que esto viene un desenlace relativamente rápido rápidamente no quiero que se ofusquen esto para que usted vea la comparación de Puerto Rico con los demás países latinoamericanos en términos de cuántas salas tenía esta tabla está incluida estas dos incluida en el libro los años 50 Puerto Rico tenía 150 salas en ese momento tenía una por cada 13.000 habitantes Argentina tenía una sala por cada 7.000 habitantes lo cual sonaría que nosotros estábamos bastante atrás este Cuba tenía una sala por cada 9.000 habitantes España una por cada 7.000 habitantes pero República Dominicana tenía una sala por cada 45.000 habitantes o sea tenía 1.800.000 personas y a 1950 tenía 40 salas de cine igual Nicaragua o sea que Puerto Rico estaba más o menos en el medio diría yo ni muchas ni pocas en comparación con los demás la otra tabla es cuántas películas se daban en Puerto Rico americanas el cine americano dominaba desde a partir de la Primera Guerra Mundial la sala de todo el mundo cuando digo de todo el mundo es de todo el mundo porque si ven aquí España el 55% de las películas que se daban en 1950 eran americanas bueno ellos tenían una industria México igual ellos tenían una industria nacional importante pero aún así las películas americanas eran más del 50% bueno Puerto Rico era 80% igual que Panamá y los otros países te caen más o menos entre medio algunos más Colombia más que Puerto Rico pero ven el gran dominio del cine San Juan ok aquí hay que introducir a una persona y es a Víctor Carradí Víctor Carradí es el que crea posteriormente Caribbean Cinema que pues sabemos que es quien domina casi totalmente en la industria de cine de Puerto Rico él aparece por Puerto Rico para principios de los 50 un amigo de él era el representante de la United Artists en Puerto Rico y el representante de México de United Artists le sugiere que cree una distribuidora de películas mexicanas y que él le aseguraría la distribución de las películas de Tintán Odell que no está seguro si hace esto y consulta con su hermano que vivía en Puerto Rico su hermano estaba casado con la hermana Carradí y en esos días Carradí viene a Puerto Rico a ver este lugar donde se ha mudado su hermana y Odell le dice que le han hecho esta oferta y Carradí le dice pues vamos a aceptarla juntos y crean la compañía de distribución de películas mexicanas y así es que llega Víctor Carradí a Puerto Rico él es oriundo de Irak nació en Bagdad cuando era colonia británica y ya estaba en Nueva York y cae en Puerto Rico para montar una distribuidora de películas mexicanas bueno después termina siendo el que controla la oficina en Puerto Rico ya verán cómo eso pasó bueno pues rapidito porque voy nos queda un poquito por recorrer para tener preguntas pero en el 52 empiezan los drive-ins en Puerto Rico empiezan pues sí vamos a decir un poquito esto se ve un poco artesanal en las casas pero sabemos que los hubo así lo hubo importante como el International Driving de Bayamón esta es la década donde realmente empiezan a surgir este tipo de cine en Puerto Rico ok sorpresivamente a Cobian le da por quitarse no se quita como dueño de los cines sino que le entrega la administración de sus cines a Carradí eso suena bien raro ¿verdad? porque le acabo de presentar a Carradí con una distribuidora de cine mexicano Carradí cogió la distribuidora y creó el Lorraine y eso era todo lo que tenía y al cabo de un año Cobian decide dedicarse a otros asuntos y transferirle la administración seguía siendo dueño del negocio pero la administración de sus cines a Victor Carradí eso era el momento en que se está creando el Cobian's Grand no sé cuántos se dan cuenta que el Cobian's Grand es el viejo San José de Gellabert en la calle Loíza lo renuevan como Cobian's Grand pero lo importante es que ya no administrado por Cobian bueno Cobian es un tipo inquieto y eso no lo pudo soportar por mucho tiempo y al cabo de menos de un año Cobian anuncia la creación de su propio drive-in este drive-in el super drive-in está todavía está en la base de la pantalla está por donde está la Universidad Interamericana y vuelve a meterse en la industria de cine con su drive-in pero para Cobian estas cosas no son suficientes y entonces ocurre quizás lo más insólito en todo este siglo de cine que es que Teodulo Llamas su gran competidor decide mudarse a Estados Unidos y le alquila su cine a Rafael Ramos Cobian entonces tienes a Rafael Ramos Cobian con los 14 cines de Llamas con su drive-in compitiendo con los cines de Cobian que le estaban manejando Carady cosas que solo un Ramos Cobian se le ocurre hacer eso obviamente no podía durar y terminaron funcionando las dos operaciones importante ese evento porque al funcionar las dos operaciones Carady logra una posición de accionista menor que Ramos Cobian pero son accionistas en la empresa algo que va a tener una repercusión importante más adelante aquí es que ocurre el cambio al cinema scope se anticipa la llegada de la televisión a Puerto Rico el cine en Estados Unidos está reaccionando a la televisión y surge la pantalla ancha ahí es que Cobian que ahora le ha alquilado los cines a Llamas pues coge el oriente lo convierte en el Music Hall adaptándolo a pantalla ancha y hace la gran inauguración y ese es el origen del Music Hall y es el origen de la pantalla ancha la pantalla ancha fue un cambio parecido al del sonido en el sentido de que todos los cines tenían que cambiar a la pantalla ancha y les tomó tiempo obviamente el sonido es un evento de mayor importancia pero tuvo la misma repercusión de que cada cine si no convertía a cinema scope se quedaba atrás además que las películas empezaron a salir en cinema scope bueno llega la televisión 1954 29 de marzo comienzan las transmisiones de WKQ y este es el punto vamos a decir de inflexión para la industria de cine de estos cines viejos aquí empieza la cosa a derrumbarse el cine tiene un efecto casi inmediato de hacer caer la asistencia a los cines y empiezan a cerrar no es una cosa una caída muy abrupta todavía pero empiezan a cerrarse cines particularmente los que dan películas viejas esto es algo que debía haber mencionado antes pero los cines se dividían vamos a decir en tres renglones principalmente los de estreno los de segunda corrida estos son los que una vez salen del cine de estreno donde primero se exhiben y los de películas viejas no hay televisión hasta ahora por lo tanto pues todas estas películas viejas podían reexhibirse y se reexhibían en estos cines viejos si hay 150 cines de hecho llegó a subir a 180 cines ese fue el tope y de ahí empieza a bajar una vez abre la televisión se inicia la televisión tienen que entender que más de 100 eran de películas viejas 12 serían de estreno y como 20 seguirían de segundas corridas por lo tanto la televisión iba a tener un golpe bien fuerte en la gran cantidad de estos cines llegamos a los 60 y los 70 y van a ver el efecto de la televisión y como reacciona la industria de cine ya ven plazas que ya pueden ver más o menos hacia donde me voy Cobian decide que la manera de lidiar con la televisión es renovando los cines y renueva el Puerto Rico y lo inaugura como si fuera nuevo y de hecho esa es la fachada la fachada que ven ahí es la fachada que está ahora que pueden ver ahí en Santurce es el primer cine con sillas reclinables o butacas reclinables supuestamente las más anchas entra en un proceso de renovación y si se fijan es todavía en Santurce su primera intervención con los cines pero ¿qué sucede? el gobierno le mete un pleito de monopolio a Ramos Cobian yo diría que un pleito justificado contra Ramos Cobian y le exige que tiene que cancelar el contrato con Llamas bueno el contrato con Llamas vencía estas son las cosas de Ramos Cobian entra en negociaciones de su pleito de monopolio y ah tú quieres que yo cancele el teatro el contrato con Llamas no tengo ningún problema pues claro ya Llamas le había dicho que no se lo iba a renovar ya habían decidido no renovarlo por lo tanto pues fue una concesión al gobierno que no tenía para él ningún significado negocia que como está entregando los cines de Llamas limitar aceptar aceptar una limitación de cuántos cines nuevos podía crear a tres como van a ver eso tampoco tenía en San Juan en San Juan tampoco tenía ningún significado porque lo que él tenía planes era abrir tres así que concedió hacer lo que él iba a hacer y también que podía abrir un cine donde cerrar un cine si cerramos un cine pues él podía abrir un cine Llamas anuncia su gran regreso a página entera su gran regreso a los cines en el anuncio como pueden ver pone todos los cines que tenía sin embargo como van a ver no los reabre todos pero es el retorno de Llamas por su lado ¿qué hace Ramos Cobian? Ramos Cobian abre un drive-in en Carolina abre el Cinerama pero el Cinerama no está abriendo un cine nuevo él está reabriendo el Bolívar o sea que no cuenta dentro de su proyecto de Monopolio y abre el Radio City y Excelsior bueno esos quizás cuentan como dos y en Ponce abre el Teatro Santa María bueno esta página es es significativa porque aquí vemos los aciertos y desasciertos bueno está abriendo un drive-in a mediados de los 60 todavía están de moda los drive-ins todavía abren algunos más pero ya no es ya no es la gran moda abre un Cinerama el Cinerama eso era un sinsentido porque Cinerama era un formato de los 50 que ya había fracasado para todos los efectos pero él insistía y quería tener un Cinerama después lo puso nosotros los que fuimos allí lo recordamos con un cine de una pantalla anchísima pero no había películas Cinerama allá los otros dos son los que es significativo para el resto de esta historia el Radio City y el Excelsior son los primeros cines gemelos que se dan en Puerto Rico pero se dan en Santurce o sea se dan dentro de la ciudad no es suburbano así es que en ese sentido no es lo que van a ver después pero es el inicio de ese concepto en Puerto Rico el Santa María en Ponce es el primer cine en Puerto Rico que abre en un centro comercial bueno eso ahora suena normal pero pero eso en ese momento era revolucionario eso no se había visto en ningún lugar en Puerto Rico pero era que él veía las tendencias claritas te está abriendo un cine gemelo y te está abriendo un cine en un centro comercial bueno ¿hacia dónde iba esto? ahora el próximo paso era abrir un cine gemelo en un centro comercial la combinación de las dos cosas que vimos anteriormente pero ¿qué sucede? ya estamos a finales de los años 60 y Cobian sorpresivamente en el año 68 le vende sus operaciones a Wometco que era una compañía de Florida y ahí se quita del negocio de los cines esto es era inesperado como vieron cuando empezó la década él está está renovando el cine Puerto Rico está abriendo un cine en Ponce él es el que planifica los cines plaza que de hecho se iban a llamar originalmente Cobian's Plaza y antes de inaugurar los cines de plaza se quita del negocio y le vende le vende estos le vende toda la operación bueno no toda le vende casi toda la operación a al Aguometco mantiene unos cines que se los pasa a su hijo ¿qué sucede? como les dije anteriormente cuando Cobian se puso a competir con él mismo en los años 50 porque le alquila los cines a llamas pues eso no funcionaba crean la Commonwealth Theater y él es accionista mayoritario y Cardi es un accionista minoritario en la empresa por lo tanto cuando le venden a Aguometco Cobian recibe dinero pero Cardi recibe dinero también ¿qué hace Cardi con el dinero que recibe de la venta de sus acciones a la Aguometco? él construye un cine en la Fernández Junco que es el Regency ese Regency yo lo recuerdo algunos de ustedes lo recordarán estaba donde estaba donde ahora están las oficinas de Caribbean Cinemas el Regency es el primer cine de lo que después vino a ser Caribbean Cinemas y yo argumento en el libro que es el último de los cines viejos es un cine en una ubicación urbana entonces 69 una ubicación urbana sala única ya están empezando a subir la sala gemela pero esta es sala única esta sigue el modelo de los cines que hemos estado viendo hasta ahora y por eso yo digo este es el último de los cines viejos después van a ver algunos que ustedes quizás digan que ese era pero para mí este es el último de los cines viejos el primero fue en 1909 este último para mí es en el 1969 para esa época ya está proliferando el cine pornográfico aquí ven el Rialto convertido en cine pornográfico abajo ven el Lorraine convertido en cine pornográfico ya estos cines viejos están sintiendo el impacto de la televisión algunos recurren a la pornografía para tratar de mantenerse a flote eso dura un tiempo después desaparece por razones que se explicarán este lo reconocerá todo el mundo este es el UACinema 150 en Carolina ¿qué vemos aquí? estos son los cines que se empiezan a construir los nuevos cines vamos a comparar esto con los viejos este cine es un centro comercial no son múltiples salas es una sola sala pero es en un centro comercial ya eso empieza a imponerse ¿qué le sigue a eso? Calle y Theaters principios de los 70 inicialmente dos salas después amplió pero inicialmente dos salas Cinema Centro en Bayamón dos salas Once Twin Theaters dos salas y el Cinema 4 pero el Cinema 4 sería un cine viejo el Cinema 4 está en un contexto suburbano esa es la única pero está en un contexto suburbano amplio estacionamiento del propio cine lo que no veíamos en los cines de Santurce yo lo coloco en una clase aparte quizá una clase transicional un cine en un contexto suburbano más parecido a Lua en su acceso y comodidad que a los cines de los centros urbanos estos dos cines son las primeras expansiones de Carody de la Caribbean Cinemas luego del Regency y del Miramar que también fue cine de ella y entonces en Carolina abre el Astro Cinema y algunos de ustedes podrán argumentar esto es un cine viejo esto es típico se ve tiene la la misma estética de los cines viejos sí y podría argumentarse que lo es excepto que está ubicado la estructura existe todavía en una urbanización de Carolina rodeada de su propio parking y aunque su formato sigue el de los cines históricos de Puerto Rico vamos a decir su localización lo lo distingue por más bien por el tema del estacionamiento y de que está inserto en una urbanización que viene ahora el señorial bueno se habrán ido muchísimos de ustedes el señorial doble sala Bayamón 1 Bayamón Oeste 2 doble sala ya estamos en una etapa donde lo que están surgiendo son doble sala solo hemos visto el Astro 2000 que me pueden debatir si es de los viejos o no pero alrededor de eso que están viendo están viendo todas estas doble sala o estas salas únicas en centros comerciales de ahí se pasa rápidamente eso de las salas gemelas dura poco dura como siete años y empieza entonces a surgir la las multisalas la UA crea cinco en Plaza Carolina la UA le añade cuatro salas adicionales al UA Cinema 150 yo no sé quiénes se acuerdan era una sala más pequeña que le quedaban al lado y convierte el Paramount en tres salas el Paramount tenía tres niveles convierte cada nivel en en una sala lo que nos lleva al último capítulo del libro que es el fin de los cines viejos esto es algo que sucede muy abrupto cuando comienza los ochenta existe entonces se llamaba Regency Caribbean Teatro San Juan los Cup Theaters los los cines de Esteves en Arecibo en Aguadilla si miran la lista bien si cogen el Esteves ahí ven cines que eran ven el el Star de Yauco el Sol de San Germán esos eran pues cines viejos si ven los cines de Bomeco ahí están los plazas ya ven la transición plaza uno plaza dos cinema centro uno dos pero ven el Radio City ven el Excelsior ven el Cinerama ven el Puerto Rico ven el el Santa María de Ponce pero los demás ya son salas gemelas que aparece por estos momentos a principios a finales de los setenta pero a principios de los ochenta los clubes de video el video cuando se presenta el video casero cuando se presenta la industria de cine cayó en un total pánico yo lo hablo en detalle en el libro cayó en un total pánico porque entendían que la gente lo que iba a hacer era ponerse a grabar las películas y gratis ¿verdad? de la televisión y entonces no iban a gastar en cine erradicaron pleitos hicieron lo que fuera pero eso no fue lo que pasó lo que pasó fue que a alguien se le ocurrió hubo una compañía que le licenció cincuenta películas a la Twenty Century Fox para sacarlas en estos formatos alguien se ocurrió ponerlas en alquiler resultó ser exitoso eso se fue ampliando se fue ampliando y de momento había tiendas de alquiler de video por todos lados ¿a quién afectaba esto? no a la industria de cine porque la industria de cine de momento encontró un lugar para darle vida a sus películas viejas a quien afectó esto fue a los cines viejos totalmente como debe comprenderse los cines pornográficos murieron con esto porque ese público preferiría ir a un club de video que a uno de esos cines pero los que exhibían películas viejas ya no ya no tenían razón de ser porque si uno se coge el caso de Ponce bueno en Ponce habrían diez cines viejos pero habrían cincuenta lugares de alquiler de video y podía ir a un video y alquilar la película escoger entre cientos o miles de películas versus ir al cine a ver lo que allí hubiesen puesto ahí ya los cines que ya venían siendo golpeados por la televisión aquí ya no podían resistir aquí ya la cosa iba a ser demasiado fuerte 1983 se anuncia el cierre del Radio City del Excelsior luego se anuncia el cierre del Cinerama pero esto está sucediendo en todo Puerto Rico y miren esta gráfica terrible aquí ven en 1980 cuántos cines habían en Santurce incluyendo el Condado eran montones de cines 1987 quedaban solo tres esto es siete años donde estos cines van cayendo uno tras otro algunos revivieron temporariamente porque alguien se ideaba que se creía que podía echarlos a andar pero duraban poco y francamente su suerte cuando cerraron en los 80 ya era era algo definitivo esto es una imagen dramática pero esto está sucediendo en todo a través de todo de todo Puerto Rico miren los que sobrevivieron el Fine Arts digo se llamaba Miramar en el 80 en el 87 es el Fine Arts el Metro y el Paramount y hay que preguntarse por qué sobreviven estos tres bueno el Paramount como vimos se convirtió en tres salas ya no era cine viejo los otros dos son el Fine Arts y el Metro porque qué pasó con esos dos bueno el Fine Arts que era el viejo Miramar busca un nicho películas de arte eso entonces no tenía el el público que tiene ahora tiene más pero pero es un lugar único que que le ofrece algo diferente y toda la población de de cine de arte pues va a Miramar y el Metro se renueva con tres salas o sea que ya el tema de la sala única se acabó totalmente se acabó y esta foto a mí me gusta porque es toda una ironía este es el Yagüez de Mayagüez cerrado y la última dejando el título de la última película que exhibió llamada Future World bueno toda una ironía el libro mío no para aquí yo digo hasta aquí lo que yo quería contar han muerto los cines viejos yo no no lo voy a meter en esto ahora pero el libro sigue porque en el momento que mueren los cines viejos como habrán notado pues existía o Mexico existía Caribbean Cinema era chiquito Caribbean Cinema existía UBA y hoy solo hay existe Caribbean Cinema el libro cuenta cómo es que eso sucede no es propiamente la historia de los cines viejos pero está ahí pero como esto es cine el cine debe tener algunos debe tener un final feliz yo le voy a dar un breve final feliz antes de si tienen preguntas y es que mi libro contiene un epílogo que es el renacer de los cines viejos ahí ven el cine de Cuamo este es un cine del 28 estuvo cerrado más de 15 años el alcalde García Padilla Tato García Padilla le dio por renovarlo a ver qué pasaba lo renovó empezó a dar estreno y el cine el resultado era un éxito interesante los cines más cercanos que hay de Cuamo están en Santa Isabel pero eso es a 20 minutos y él crea este cine sala única da estreno si da estreno solo tiene 200 butacas pero ha resultado ser exitoso bueno pues eso ha llevado que otros alcaldes hagan lo mismo en Cabo Rojo se renovó el Teatro Excelsior que una estructura del del 19 era un teatro en Corozal se arregló el Teatro San Rafael en Vegabaja se acaba recientemente de terminar la renovación del Teatro Fénix que es un cine de los 10 y esto parecería que es una tendencia porque esto puede continuar porque la están reabriendo los municipios y los municipios con que el cine deje dinero o sea no tienen que cubrir gastos de familia ni nada sino que lo abren medio servicio para el pueblo pero le rescatan un poco el carácter del pueblo así que yo espero que esto sea el comienzo de un renacer de estos cines viejos el libro es mucho más que esto yo solo le toqué los cines el libro entra mucho en que se daba el auge del cine mexicano del cine argentino del cine español el cine puertorriqueño está limitado a los cines de San Juan sino que cubre los cines de todo Puerto Rico pero como han visto si uno se fuera a narrar la historia de los cines de todo Puerto Rico esto sería mucho más extenso así es que ahora pues si hay preguntas pues todos ustedes muchísimas gracias licenciado y si hay varias preguntas incluso debe haber unos cuantos comentarios la primera pregunta es del señor Jorge González pregunta ¿cuál es el futuro de los cines? Ah bueno yo creo que la pregunta es más de los cines en general yo me imagino que es lo que está preguntando más bien por el lado de la pandemia algo que algo que yo discuto en el libro es que el cine siempre ha recibido amenazas aquí vieron la amenaza grande de la televisión la amenaza grande de los clubes de video pero también cuando el deporte se popularizó también competía con el cine o sea que el cine ha recibido golpes a través de toda su historia el cine hablemos de cine como el lugar de exhibición de cine donde uno va con grupos a ver películas ¿verdad? no películas no las películas como tal sino el medio ese de verlas colectivamente siempre se ha adaptado yo lo que creo que va a suceder es una nueva adaptación las salas continuarán siendo más pequeñas o sea aquí esa parte no la cubrí la cabida de estas salas pero Puerto Rico tuvo salas de mil butacas el Radio City era de mil cuatrocientas butacas eso ya no es posible ya no era posible antes de la pandemia ya las salas habían bajado a un promedio de trescientas a cuatrocientas butacas yo creo que eso lo vamos a continuar viendo y lo que va a pasar es lo que está haciendo Caribbean Cinema que la está convirtiendo en otro tipo de experiencia te llevan la comida a las butacas son unas butacas que casi te puede acostar a dormir en ellas ¿verdad? darte otro tipo de experiencia para diferenciarlo de la amenaza que tiene ahora que la amenaza que le creó la pandemia que yo entiendo que es doble porque primero nos acostumbró al streaming o acostumbró a gente que no había experimentado el streaming a empezar porque es la única alternativa de ver cine a empezar a ver streaming y dos ha cambiado un poco los gustos hacia las series y eso no lo puede tener en un cine entonces en la medida en que la gente lo que quiere ver es ser serie no va a ir al cine y en lo que se acostumbra a verla en su casa pues tampoco iría al cine ¿qué hemos visto en Estados Unidos? han empezado a salir películas simultáneamente en streaming que en los cines bueno eso es otro golpe al cine eso lo ves en mi libro cómo se iba achicando el periodo entre la exhibición y el videoclub y cómo eso afectaba a los cines pero no los mataba o sea lo que hacía era que los forzaba a adaptarse y yo creo que eso es lo que va a suceder siempre va a haber el que prefiere o el que quiere irlo a ver a un cine que verlo en su casa pero van a ser menos gracias pregunta Samuel Cepeda ¿cuál era la capacidad de butacas promedio de esas salas? es que había de todo había de todo si tú te coges por ejemplo el Matienzo el Paramount eran salas de entre ochocientas y novecientas y pico de butacas el metro era originalmente de mil no sé si recuerdan esa sala era enorme el imperial era de poco más de mil el calimano era de mil el 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 Taboas de Manatí era de más de mil ese está renovado no no creo que tenga mil ahora pero pero era así pero tenía salas de cuatrocientas y sesenta si yo fuese a tirar un así un promedio en mi mente yo diría que estaría entre las seiscientas y las setecientas butacas pero hay pueblo o sea ayuya trescientas butacas o sea eso eso naturalmente varía muy bien pregunta comenta Edgar Lazalle Ramón Navarro hizo de Ben Hur en la versión silente de mil novecientos veintiséis bueno bueno eso no esa es una pregunta o eso es una aseveración pero pero ok pero me lleva a lo siguiente que yo lo cubro en mi libro esto esta cuestión de los de los actores hispanos que había en Puerto Rico que había en Puerto Rico que había en el cine de Hollywood yo lo cubro en el libro él cae en el cine hablado al principio del cine hablado y yo cubro también como el cine como Hollywood reacciona al hecho de que ahora tiene que hacer cine en español para evitar que surjan las industrias nacionales como eso no le sale como hay actores puertorriqueños como Blanca de Castejón en esos orígenes del cine y eso y eso sale sale en el libro como se hicieron datos anécdota curiosa para algunos la película Drácula de Bela Lugosi tuvo una versión en español que se hacía el mismo día por la noche en el mismo set con Carlos Villarías y Lupita Tobar un español y una mexicana la que se exhibe en Puerto Rico es esa no se exhibe la de Bela Lugosi porque este era un mercado donde obviamente las películas que traían eran las versiones en español pregunta doble que le voy a hacer son dos personas que la hacen pero están relacionadas donde se consigue en el área metropolitana su libro de los cines y en qué momento tendrá alguna presentación para tener los libros firmados ok bueno en la presentación que le hice aquí ven déjenme ponerlo de nuevo en esa página web viejosinespr.com lo pueden pedir y se le pone si están en Puerto Rico digo donde quiera que estén se le pone el correo al día si lo ponen hoy se le pone el correo al día siguiente y le llega bien rápido a la mayoría de la gente le llega dentro de 24 horas si están en Estados Unidos le tarda un poquito más ahí en la página de salida hay un lugar donde pueden poner una nota si lo quieren dedicado es la forma más fácil porque digo se sientan ahí en su teléfono pone viejosinespr.com y van a ver es bien fácil de ordenar están en la librería está en Casa Alberto está en Laberinto está en Libro 787 eso también es online este en Ponce está en El Candil está en una librería en Aguadilla pero como les digo en viejosinespr para dedicado ahí es más fácil porque acuérdense que hacerle estas cosas presenciales está complicado en el momento es más complicado está complicado y digo tampoco lo tienen que pedir firmado a gente que no le interesa eso pero yo diría que esa es la manera más fácil de pedir también comenta Edgar Lasoye que la única que se exhibió la única película que se exhibió en formato de tres proyectores cinerama fue How the West Was Won en 1963 en el Regency él vio Planet of the Apes y Ben-Hur Alma Rivera pregunta si es posible que los drive-ins regresen bueno hay uno déjame déjame buscarte primero que vamos a coger el de vamos a coger primero el drive-in porque hay un drive-in adhesivo digo hay un drive-in ahora mismo los Caraday tienen un drive-in en en el distrito de convenciones pero pero quiero que vean aquí el este es el drive-in de aresivo en el barrio Santana está operando se llena digo yo no sé ahora con la pandemia pero como es un automóvil ¿verdad? este está ahí y entonces quien preguntó sobre el cinerama y la única película de tres proyectores que se dio How the West pues o tiene buen recuerdo o ha buscado esto estoy buscándole aquí perdón que lo estoy mareando perdón este esa fue la película con la que se inauguró el cinerama pero está aquí cinerama la conquista del oeste aquí lo veo y lo que él dice tiene razón era un sistema de tres proyectores se hicieron bien pocas películas y en menos de un año ya habían quitado los tres proyectores y lo habían sustituido por uno de 70 milímetros porque eso era o sea tienes que poner tres proyectores corriendo sincronizadamente se te parte una película tienes que partir las otras porque si no se te se te descuadra y eso no por eso es que a mí me sorprende porque Ramos Covillán a mediados de los 60 le da por abrir un cinerama cuando ya ese formato estaba cayendo en desuso él lo tenía que hacer todo era Rachel López comenta en San Sebastián quedan dos estructuras intactas Cine Gloria y Cine Miss Land hoy parte del Edipi College entiendo existió un tercer Cine Tres Banderas bueno pero no en San no 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 fue en San Sebastián no déjame primero ok el Miss Land vamos eh es correcto que estaba allí el Teatro Miss Land el Teatro Miss Land era más nuevo pero aquí aquí lo van a ver este es el Miss Land de San Sebastián la estructura está allí digo fue una tienda de Tom Macan posteriormente la están viendo acá este el Gloria es más viejo el Gloria eh es eh como diría yo que es donde está sí correctamente donde está Edipi College pero es un cine que 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 tuvo varias varias este varias reencarnaciones pero aquí aquí yo le puedo enseñar con toda probabilidad cualquier cine que mencionen se menciona en el libro este es el el Gloria y aquí ven la estructura en su estado actual que sí que lo utiliza Edipi College allí en en San Sebastián esta es una estructura más antigua que la de Milán Gisela ahí va espérate pero pero aquí aquí noté algo para el que habló de Ramón Navarro pues ahí estaban dando una película de de Ramón Navarro en en el Teatro Gloria Gisela Montes pregunta si es posible mencionar algunos de los arquitectos que trabajaron en el diseño de las salas de cines si yo le mencioné a Pedro Adolfo de Castro yo Pedro Adolfo de Castro fue el que más él es joven pero es el que más cine entiendo yo diseñó en Puerto Rico él intervino en una renovación del Rialto intervino en la renovación la renovación del del Olimpo cuando se convierte a Paramount él es el que se encarga de esa renovación él es el que se encarga de la renovación del Tres Banderas cuando también lo destruye San Ciprián vieron que hizo cinco de los seis cines de de Martí y hizo el Imperial para Ramos Covian así que tuvo una actividad muy fuerte en Ponce sí cabe destacar a Porrata 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 es el que hace el edificio del Banco de Ponce o sea que obviamente es de por sí un arquitecto importante pero a él es el que le encargan la la construcción del teatro Fox Delicia el Fox Delicia fue se lo voy a poner aquí fue el el gran teatro de Ponce por muchísimos años casi estaba estaba ubicado en la misma plaza y es una estructura de de un estilo indescriptible indescriptible o sea si alguien trata de teorizar cuál cuál es el estilo arquitectónico de de esa fachada pues me lo dicen yo por eso yo digo aquí a ver si yo le yo pongo aquí eh su arquitectura es muy peculiar tiene algo de Art Deco pero también Morisco hay quien le ve elementos orientales alguien la describió en 1933 como antigua medieval y moderna y otro como moderna y futurista en fin en su tiempo era todo eso a la misma vez no se sabe de qué estilo es porque mezcla y añade cuando eso sucede basta con llamarlo ecléctico que era lo que hacían eh y este fue por rata eh otra cosa que ven aquí que tiene el libro son planos de muchos de estos cines eh estos se pudieron conseguir en eh el archivo histórico de Ponce y si van a Ponce el el Fox Delicias ahora un hotel y si si entran al Fox Delicias y suben por las escaleras eh van a ver este este marco que está aquí que era el marco de del escenario ese marco está todavía allí es algo 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 impresionante que eso todavía se pueda se pueda encontrar pregunta Juan Soto el libro incluye el tema de la industria del dubbing en Puerto Rico ahí no entendí la industria de qué se escribe D-U-B-B-I-N ah dubbing del dubbing no no yo sé que hubo eh eh yo sé a lo que se refiere que en Puerto Rico hubo eh doblaje se hacía doblaje aquí eh yo no yo no ahí realmente no entré yo entro mucho en en las películas que se hicieron aquí eh pero no entro en en esa industria del doblaje aquí tienen una foto actual eh y ven el borde eh ahora hicieron una segunda planta allí ¿verdad? me lo convirtieron en un hotel pero es curioso cuando uno encuentra esos esos detalles que sobreviven de algún modo de las estructuras viejas pregunta Eira Rodríguez ¿cuántos años estuvo abierto el cine Roosevelt? es que está abierto el cine Roosevelt empezó en el 44 es curioso porque eh cuando yo dialogué con los dueños ellos entendían que había sido inaugurado en el 45 ellos debieran saber ¿verdad? pero es que yo yo encontré un anuncio de periódico una cartelera de periódico anunciando películas en el cine Roosevelt en el 44 ese cine ahora está cerrado por la pandemia pero pero o sea cuando termine la pandemia volverá a operar eso es uno de esos yo te ese 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 y el driving Santana son los únicos dos cines viejos que yo entiendo que se mantuvieron operando a través de todos los tiempos como cines independientes Isaac Gonzalo saludos felicitaciones por este espectacular libro tengo un programa online liderado por documentalistas ¿dónde podría escribirle para acordar una entrevista relacionada al libro? Bueno mi mi email es bien fácil de recordar es jose arroba que es como si fuera una A ¿verdad? hernandezmayoral punto com o sea que es minombre punto com y el el middle name es el arroba ¿verdad? ahí Vilcia Torres menciona el cine de Orocovis en su libro bueno ok eso es bien interesante porque yo fui a Orocovis di 20 vueltas por Orocovis y nunca conseguí una foto de cine de Orocovis ni pude identificar un edificio en Orocovis así es que esta persona ha encontrado un hueco en mi libro yo llegué a pensar de que allí no hubo una estructura de cine sí supe que hubo cine en Orocovis pero pero no encontré yo te diría que es quizás el bueno no voy a decir que el único caso pero yo te diría que es uno de los pocos lugares donde yo no encontré ninguna estructura de cine a veces me mencionaron que hubo uno pero nunca pude localizarlo así que si ella sabe que lo diga ahí para para si en un futuro uno revisa claro claro que lo comparta pregunta Mario Daugón cuántos de estos cines tuvieron un foso para la orquesta porque ofrecían cantantes visitantes y zarzuelas bueno yo no te puedo dar de hecho siguiendo mi defensa sobre Orocovis en las listas que yo encontré de cines de Puerto Rico no encontraba una que mencionara a Orocovis y eso pues me estuvo siempre algo que me perseguía porque Orocovis tiene un tamaño para tener cine no tuvo cine en La María por ejemplo no tuvo cine en Culebra pero bueno cines confosos yo no te puedo dar un número exacto pero desde el mismo inicio o sea el primer cine grande que se construye en Puerto Rico que es el viejo Yagüez tenía un espacio para la orquesta yo no diría que tenía fosos pero tenía un espacio para la orquesta en esa década de los años 10 se construían algunos lo tenían algunos no lo tenían pero recuerden en el cine mudo los cines tenían músicos todos los cines tenían músicos porque tenían que acompañar las películas así que había la tendencia a tener fosos luego los cines eran el lugar donde se presentaban los artistas eso fue así hasta los años 60 quizás un poco los 70 pero era el lugar o sea Libertad La Mar que cantó en el Riviera yo no sé cuántas 14 noches una cosa así pues tenía que tenerlo pero yo no te puedo decir cuántos tenían y cuántos no tenían porque francamente de hecho en el libro cuando cuando vean los planos ahí van a poder digo no hay planos de todos los cines ¿verdad? pero ahí van a ver eso de lo que él está hablando de en los planos de De Castro de ponerle foso para orquesta a los cines Valerí Rodríguez pregunta además de comentar que es una excelente presentación ¿el libro estará disponible en inglés? estoy abierto a que alguien que lo quiera sacar de inglés se dispare el el esfuerzo de esa traducción eso no sé no sé eso tengo que pensarlo eso tengo que pensarlo quiero 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 a la pregunta del foso mira vamos esto es un cine este es el que yo hablé como del primer medianito si ven en la parte de abajo que es el plano de la planta baja ahí ven que dice escenario y entonces hay una sección para música ¿eh? este eso es bastante común y hay como unas escaleras que sugieren que es foso pero pero igual eso está al nivel de las lunetas o sea que que hay que ver la la habría que verlo en más detalle cuántos tenían ese vamos a decir ese hoyo y cuántos no pero sí tenían una sección para música pregunta Mar ¿cuánto tiempo le tomó hacer esta investigación? excelente trabajo y felicitaciones a mí me tomó nueve años pero eso eso hay que contextualizarlo ¿verdad? yo soy abogado yo tengo mi práctica por lo tanto no es que estoy trabajando no es que estaba full time dedicándole nueve años sino que tiempos libres a veces me iba por las tardes a a a la biblioteca a los archivos por toda la isla retratar los cines ¿verdad? más bien los fines de semana daba trabajo encontrar fotografías por lo tanto pues a veces pues o sea la fotografía esa del cine Campo Humor de Guayama yo estuve buscándola como siete años ya yo creía que no iba a aparecer y un día apareció pero nueve años esto hay que había que tener mucha paciencia son cien años de periódicos muchos periódicos para encontrar datos que uno sabía que le faltaban a mí no me gusta tocar eso porque yo lo que quiero es que la gente se entretenga con el libro no que piensen que a mí me dio trabajo yo yo traté de escribirlo de la manera más simple y que el que lo lea se entretenga el trabajo lo habré pasado yo pero pero además que no fue trabajo en mi casa se burlaban de mí decían que nunca lo iba a acabar porque ese era mi entretenimiento lo acabé de hecho hay algo de cierto en eso yo lo acabé gracias a la pandemia porque por dos razones la primera era que no podía seguir investigando ya se acabó no puedes ir a ningún sitio investigando estás en tu casa encerrado cuando hubo el lockdown y dos porque me dio las horas esas horas que uno necesita al final para terminar un trabajo así digo lo que pasa es que el libro es grande o sea de formato grande tiene un montón de páginas y y está bien bien ilustrado tú sabes montar todo esto pues pues toma tiempo no estás en mute comenta Gladys Nieves EDP University tuvo primero rentado el antiguo teatro Gloria en San Sebastián y tuvo allí por años su biblioteca hasta que lo que hasta que lo tuvimos que desocupar por una inundación estuvo desocupado varios años hasta que luego lo adquiere y lo restaura y preserva para establecer allí su escuela de diseño que comenzó en el recinto de San Juan Atorrey San Juan School of Interior Design actualmente luce como cine porque el letrero es de cine la foto del libro no es reciente bueno porque me tomó nueve años eso es otra cosa interesante eso pasa mucho en el libro o sea yo puedo decir que es una foto actual pero esa foto yo fui a San Sebastián esa foto yo le voy a decirle cuando esa foto es del 2013 al principio 2013 2013 así es que imagínese no es actual para mí es actual porque es parte de todo ese espacio donde estaba yo yendo por la isla pero yo yo a veces volvía y veía que habían pintado un cine y tenía que volver a retratarlo y eso lo hice en cuanto pude o sea noté muchos cambios el cine de Hollywood de Cuamo era una ruina cuando yo empecé escribir el libro y después terminó restaurado Luis Ramón pregunta ¿cuántos cines tuvo Salinas? Bueno en el libro yo cubro el cine Montserrat de Salinas yo cubro el cine Coquí o Serrat de Salinas y yo cubro el cine de la Central Aguirre pero en la Central Aguirre hubo dos el el Montserrat que estaba en el pueblo yo intento que para todos ah bueno y el Uri que fue el más viejo de todos también lo cubro en el libro así que ya he mencionado por lo menos cuatro el el de Aguirre está la estructura yo entré en el libro hay fotos digo el interior no tiene techo pero el de la Central Aguirre está el cine Coquí o Serrat tiene las butacas esa es la contraportada del libro es de ahí el Montserrat no existe y el Uri tampoco el Uri fue un cine de la década del 10 entiendo yo que estaba en la plaza pero eso no no queda vuelven a preguntar donde se puede conseguir el libro se comentó que en librería laberintos libro 787 en la página que usted indicó su página de internet en Casano Alberto si y digo y y vuelvo y le digo más de mil personas lo ha comprado a través de la página esa de viejosinespr.com porque yo diría es la más cómoda y la más rápida somos nosotros mismos nos encargamos acá se saca inmediatamente y y si la y si lo querían dedicado ahí ponen la nota también ahí les da un email cosa que si se le olvidó poner la nota o después pues mandar un email y y solicitarlo en la página de Facebook luego del anuncio añadiremos el enlace a la página Carmen Maldonado en el barrio Sabana Seca de Tua Baja hubo un cine y si es cierto está en el libro está en el libro el Sabana ese y yo creo que es Sabana en inglés de la Sabana que está a la salida de lo que era la base esa estructura existe o sea que lo que va yo no tengo una foto antigua del cine lo que tengo es la foto de la estructura actual José Echevarría pregunta si hay alguna versión digital no hay una versión digital y y yo no la recomendaría tampoco es bien complicado o sea yo les puse cómo se ven las páginas yo cuando estaba terminando el libro y se lo pasé a distintas personas para que lo leyeran inicialmente lo pasé en pdf y cuando lo recibieron en papel dices que la experiencia es completamente distinta este es un libro difícil bien difícil de hacer en versión digital porque los textos y las fotos están vamos a decir sincronizadas o sea cada página donde está este es el cine de ceiba pues ahí es que se habla de cine de ceiba eso también dio trabajo y a mí me está que llevar eso a un formato digital se puede tratar pero me parece recuerden son 420 páginas rehacerlo para ese formato me está complicado porque las pantallas creo que son muy pequeñas para apreciarlo bien Gladys Valentín a mí me fascinó y la información y las fotos están como diría heredando la serie de película bueno muchas gracias muchas gracias no tenemos ninguna otra pregunta en Facebook algunas de las personas que están en Zoom si desean hacer alguna pregunta o comentario este es el momento para que así lo puedan hacer damos unos minutitos para verificar si hay alguna otra pregunta bien les damos las más sinceras gracias licenciado por haber dado esta presentación en la noche de hoy sé que tanto los participantes en Zoom como en Facebook la han disfrutado mucho muchos han recordado esos cines que visitaron en mi caso El Gran en la calle Loíza porque estaba cerca de donde estudiaba en la Academia San Jorge y de los cines de Santurza tanto el Radio City y otros más así que muchísimas gracias a todos les recordamos que la semana próxima tenemos otra charla la charla está se llama los avatares durante la investigación histórica acerca del espiritismo de Alan Kardec por el doctor Gerardo Hernández una continuación de la charla que tuvimos el año pasado le damos las gracias una vez más a todos los participantes recuerden que colocaremos en la página de internet el enlace donde pueden conseguir el libro del licenciado sobre los cines así que estarán allí muchísimas gracias licenciado una vez más a todos ustedes y muy buenas noches las gracias las gracias Gracias por ver el video